A esta minúscula hormiga se la denomina hormiga roja de fuego. Su nombre científico es Solenopsis invicta. Invicta, nunca vencida. La hormiga de fuego desata el miedo en todos aquellos que se cruzan a su paso, y por una buena razón, esta hormiga se está apoderando del mundo. Esta es la historia de una implacable lucha que nunca debería haber existido. INVASORES LETALES La hormiga de fuego La relativamente desconocida hormiga de fuego está siendo objeto de diferentes estudios, como este de Texas. Cuando se apodera de un nuevo territorio, la hormiga de fuego comienza a multiplicarse. Una colonia puede estar formada por hasta 40 millones de individuos. Ejerce un dominio total sobre el territorio que conquista. Extermina al resto de las especies. Confisca la comida para su uso exclusivo. Y defiende su territorio con ferocidad. Su formidable eficacia coloca a la hormiga de fuego entre las especies invasoras más devastadoras del planeta. Se la denomina hormiga de fuego, debido al abrasador veneno que inyecta con el aguijón que tiene situado al final del abdomen. Hace 100 millones de años, la solenopsis invicta no era una hormiga, sino una avispa. La hormiga de fuego causa daños económicos y ecológicos de gran importancia. La agricultura paga un precio muy alto. Las plantas que les proporcionan refugio en las raíces o en las hojas, deben ser examinadas y tratadas antes de ser comercializadas. Se producen grandes pérdidas por la picadura de hormigas de fuego, a ganado joven y aves de corral. Para la economía norteamericana, esto supone pérdidas de miles de millones de dólares al año. Para comprender el devastador éxito de este insecto, en apariencia insignificante, los científicos estudian las estrategias de la hormiga de fuego para conquistar nuevos territorios y prueban métodos para controlar su expansión. ¿Serán capaces de contener los ataques de estas tropas, cuya sed de conquistar nuevos territorios parece insaciable? La odisea de la hormiga de fuego comenzó en Brasil. La solenopsis invicta era originaria del Mato Grosso, al sur de la selva amazónica. Allí, las hormigas de fuego competían con otras especies, que eran igual de numerosas, agresivas y protectoras de su territorio. Obligadas a compartir los recursos, las hormigas de fuego no eran los conquistadores implacables en que se iban a convertir más tarde en otros lugares. Más bien, se integraban en el ecosistema y no eran consideradas peligrosas. Fue el hombre quien, de forma involuntaria, le dio un pasaje para viajar en los barcos, abriéndole la puerta de otros territorios, donde la competencia no era tan feroz. En menos de un siglo, las hormigas de fuego se han apoderado del sur de los Estados Unidos, atacado a Filipinas, infestado a China y Tailandia, y entrado en Australia. Las primeras hormigas de fuego entraron por el puerto de Mobile, Alabama, en la tierra que traían los barcos y luego tiraban. Usaban la tierra como lastre para los barcos. Luego tiraban la tierra en el puerto y la cambiaban por el peso del cargamento. Las hormigas que venían en la tierra comenzaron a propagarse poco a poco. El proceso duró décadas. Se inició a principios del siglo XX y no llegaron a Texas hasta, no sé, finales de los 60, principios de los 70. El cambio de biotopo podría haber sido letal para la hormiga de fuego, pero ocurrió todo lo contrario. Cuando la hormiga de fuego abandonó su territorio, sus hasta entonces no utilizadas cualidades innatas entraron en acción. El profesor del Departamento de Entomología de la Universidad de Texas, Mickey Eubanks, es especialista en hormigas de fuego. Lleva unos 30 años estudiándolas. Las hormigas de fuego importadas son unas invasoras de enorme éxito por varias razones. Y una de las razones de que tengan tanto éxito invadiendo nuevos territorios es que se adaptan muy bien a las perturbaciones. Por ejemplo, soportan muy bien las inundaciones. En su hábitat natural viven en llanuras inundables muy proclives a grandes aluviones. En los Estados Unidos hemos visto que pueden soportar las inundaciones creando balsas vivientes que permiten a un gran porcentaje de la colonia sobrevivir en el agua durante mucho tiempo. Como podemos ver, las obreras son increíblemente fuertes. Cuando las levanto con las pinzas, crean una cadena de obreras enganchándose unas a otras. Hacen falta unas mandíbulas y unas patas muy fuertes para poder hacer esto. Las hormigas de fuego usan las mandíbulas para sujetarse unas a otras. Esta herramienta multifunción es tan eficaz como un gato hidráulico. Las obreras se agarran unas a otras, bloquean las mandíbulas y construyen una balsa de salvamento cuyos eslabones están tan apretados que la balsa resulta impermeable. Algunas de las obreras que forman la balsa viviente no pueden sobrevivir, se sacrifican. Están dispuestas a sacrificarse por sus hermanas y lo hacen sin dudarlo debido a algo único presente en su código genético llamado aplodiploidía. La aplodiploidía es un sistema de reproducción en el que los huevos no fertilizados dan lugar a machos, que son las hormigas obreras. Y los huevos fertilizados dan lugar a hembras, las reinas de las hormigas. Como resultado, un macho tiene solo la mitad de genes que una hembra. Como la evolución se basa en la transmisión de los genes de una especie a la generación siguiente, para las hormigas de fuego es preferible que los machos, las obreras, se sacrifiquen. Eso es lo que ocurre aquí. Dan su vida para evitar que el resto de la colonia se ahogue. Mickey Eubanks recorre el mundo estudiando a las hormigas de fuego. Pero en este lago es donde lleva a cabo su habitual investigación sobre la sorprendente capacidad de adaptación de este insecto tan poco común. He visto hormigas de fuego trepando a ese árbol seco. Puede significar que una balsa ha tocado el árbol y están saliendo del agua. Tardan pocos minutos en construir la balsa. Flota porque las hormigas de fuego son hidrófugas. La quitina que envuelve y protege el cuerpo de las hormigas es impermeable. El agua es repelida por dicha capa, sin penetrar en el cuerpo. Está formada por miles de hormigas de fuego obreras. La capa base que está en contacto con el agua está formada por miles de ellas. Encima de esa capa encontramos cientos o miles de hormigas de fuego más. Muchas de ellas portan a las larvas o a las crías de la colonia. Usan sus fuertes mandíbulas y sus fuertes patas para sujetarse unas a otras. Cuando Mickey presiona ligeramente sobre la balsa, no se hunde. La alta densidad que consiguen las hormigas al unirse asegura su cohesión. De esa forma, una colonia puede flotar cientos de kilómetros sobre cualquier tipo de agua. Da igual cuánto tiempo lleves estudiando a las hormigas de fuego, nunca dejan de sorprenderte. Son impresionantes. Aquí podemos ver algunas larvas. Desgraciadamente para ellas, tienen que acostumbrarse a vivir en una balsa. La balsa permanecerá unida hasta que topen con algo de vegetación que salga del agua, o algo como este árbol seco que vemos aquí. En cuanto la balsa entra en contacto con la vegetación o el árbol seco, las obreras empiezan a encaramarse para salir del agua. Y muchas de ellas, igual que antes, transportan a las larvas o crías de la colonia a la vegetación o al árbol seco para evitar que mueran ahogadas. Su prioridad en ese momento es evitar que las crías se ahoguen. Son muy eficientes, muy eficaces. No quiero acercarme demasiado al árbol porque se subirían a la canoa. Si la balsa permanece a la deriva durante demasiado tiempo, las obreras se ven obligadas a comerse parte de las larvas y de los huevos para evitar morir de inanición. Cuando la balsa toca tierra, las hormigas se bajan y se dirigen hacia un lugar seco. La colonia está a salvo. Las hormigas de fuego que no han muerto ahogadas o de hambre buscan un nuevo territorio. Perfectamente adaptadas a los peligros de la selva húmeda tropical, las hormigas de fuego son intrépidas viajeras. Pueden escalar montañas, badear ríos y atravesar desiertos. Las zonas urbanas tampoco las inquietan. Todo lo contrario, si las hormigas de fuego descubren un pedazo de suelo del que se puedan adueñar, no dudan en llamarlo su casa en la ciudad. Walter Sinkel es una autoridad mundial en hormigas de fuego. Su libro, Las hormigas de fuego, publicado en 2006, es la biblia de todos aquellos que trabajan en este campo. No me gusta la palabra invasoras, porque es una metáfora de la guerra. No estoy interesado en erradicar, controlar o algo similar a las hormigas de fuego. Me interesa la biología de las hormigas. La gran especialidad de las hormigas de fuego son las colonias de gran tamaño. Vivimos en un clima muy cálido y las hormigas no pueden recorrer largas distancias por la superficie. Por eso han creado un sistema de túneles de alimentación subterráneos. Son un conjunto de túneles, algo así como ríos que parten del montículo y les dan acceso a todas las zonas del territorio. Excavar un túnel en arcilla, tierra o guijarros requiere herramientas especiales y tecnología. Lo que estudia Walter Sinkel en condiciones reales es el comportamiento de las hormigas de fuego en terrenos modificados por el hombre. Tenemos varias parcelas, todas de 10 metros cuadrados. Hemos arado la tierra, lo que le supone una alteración. Algunas de las parcelas tienen sombra y se dice que a las hormigas de fuego no les gusta la sombra. Si hay un buen índice de supervivencia de las crías de las reinas que se acaban de aparear en las parcelas que hemos arado, sabremos que arar favorece su supervivencia. Si hay un índice bajo de supervivencia en las parcelas sin tratar, sabremos que hay algo en ellas que no favorece su supervivencia. Cuanto más suelta esté la tierra, más fácil es cavar. Las obreras tejen una red de galerías, algunas de las cuales descienden hasta la capa freática, la capa de tierra que está saturada de agua. Las obreras nunca dejan de cavar. Están constantemente abriendo nuevos túneles, conectándolos y adaptándolos a las condiciones climáticas. En la temporada de calor, las galerías protegen de la sequía. En invierno, proporcionan calor. Las hormigas de fuego no hibernan. Pueden soportar temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. El Lido es un auténtico imperio subterráneo que alberga a un cuarto de millón de individuos. La hormiga de fuego es una especialista ecológica que explota hábitats alterados. En su hogar, en América del Sur, las alteraciones eran principalmente naturales, pero con la llegada del hombre y su traslado a América del Norte, la mayor parte de las alteraciones de su hábitat están causadas por el hombre. Despejamos los campos, talamos los bosques naturales y cubrimos el sudeste de los Estados Unidos con campos de cultivo. Cubrimos la tierra con casas, con fábricas, con carreteras, con parques. Cuando llegaron a los Estados Unidos, se sintieron como en el paraíso, porque había un vastísimo territorio alterado por habitar. Decimos que es una especie sinantrópica, es decir, que está asociada a los humanos. Han sido unas inmigrantes de mucho éxito, al menos de tanto éxito como los humanos, ¿no? Son unas oportunistas, eso es lo que son. Algunos científicos han viajado por todo el mundo para hacer investigación. Pero Walter Schinkel tiene el privilegio de llevar a cabo su investigación en el campus de la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, en la que es profesor. Con la ayuda de los estudiantes, Walter ha dejado ya al descubierto 15 metros de túneles, lo que nos da una idea de la capacidad para excavar de la hormiga de fuego, que mide apenas 6 milímetros, y de la extensión de los túneles subterráneos. Walter marca las galerías con polvo dentícrico de color naranja. El polvo no es tóxico y se disuelve en el agua. Permite contar a las hormigas sin molestarlas. Cuatro túneles de alimentación, que parten como radios del montículo central, les dan acceso a todas las zonas del territorio. El sistema les protege del calor y de los depredadores. Pueden recorrer largas distancias para cubrir toda su zona de alimentación. Walter ha descubierto también que los nidos de las hormigas de fuego están interconectados, un fenómeno llamado unicolonialismo. Pueden movilizar a miles de soldados para conquistar o defender en un abrir y cerrar de ojos. Aquí, en la zona de Tallahassee, hay seguramente un cuarto de millón de obreras adultas. Para defender el territorio, tienen que cubrir por completo una zona de más o menos 100 metros cuadrados con obreras que van de acá para allá. Así establecen las fronteras respecto a las obreras de las colonias vecinas. El término medio de vida de una colonia es de entre 7 y 8 años, y hay una sola reina. Es una familia gigante de hermanas, porque son todas hermanas. Hay un padre y una madre. El comportamiento territorial es el núcleo de la biología de la hormiga de fuego. Es una especie que defiende a muerte su territorio frente a sus vecinos. Lo hacen enviando recolectoras de comida desde el nido central que se desplazan por los túneles subterráneos de alimentación y van saliendo a la superficie en diferentes zonas del territorio hasta que se encuentran con una recolectora de una colonia vecina. Cuando esto sucede, se vuelven muy agresivas y bien pelean hasta que la otra huye o bien la intrusa da media vuelta y vuelve al territorio del que procede. Las hormigas de la especie local conocidas como hormigas cosechadoras son mucho más grandes que la hormiga de fuego y sin embargo no pueden competir con ellas. En combate la invicta muestra una agresividad exacerbada que la mayoría de las veces conduce a la derrota e incluso la muerte de su adversaria. Las hormigas de fuego no muerden, usan las mandíbulas para agarrarse al enemigo. Una vez que lo tienen bien sujeto, inyectan el veneno con el aguijón que tienen al final del abdomen. Pueden picar siete u ocho veces seguidas porque al contrario que en las avispas o las abejas, el aguijón no se desprende una vez clavado en el cuerpo del enemigo. Cuando la hormiga de fuego entra en combate, emite de inmediato una señal química, un olor. Cuando las compañeras perciben la señal, acuden de inmediato para ayudar. Rápidamente, una cohorte de hormigas de fuego se lanza sobre el enemigo que acaba por sucumbir al violento asalto. Las hormigas locales son derrotadas. El aguijón de la hormiga de fuego es una espada poderosa con púas en forma de arpón. El veneno, aquí coloreado en rojo, es ácido fórmico, muy concentrado, como el veneno de la abeja y de la avispa e igual de doloroso. La hormiga de fuego ataca a todos los seres vivos, lo mismo a humanos que a animales o insectos. Todos los años millones de personas reciben su picadura. La mayoría de las veces la picadura no deja más que un mal recuerdo. Pero a veces la pústula se infecta y produce cicatrices que duran varias semanas. Algunas de las víctimas de las hormigas de fuego mueren por anafilaxis, es decir, reacción alérgica al veneno o porque se quedan débiles, imposibilitadas e incapaces de huir. Las hormigas de fuego pueden causar también daños materiales de importancia. Atraídas por el calor, trepan a los postes eléctricos y causan cortocircuitos que destruyen transformadores, semáforos, luces de las pistas de aterrizaje y originan incluso incendios domésticos. Las hormigas de fuego causan anualmente daños por valor de cientos de millones de dólares. La opinión pública cree que la hormiga de fuego es una plaga que hay que eliminar cueste lo que cueste. La hormiga de fuego viaja como polizón en montones de tierra, árboles e incluso animales en los que es transportada de un lugar a otro. Los agricultores temen a la hormiga de fuego no sólo por su dolorosa picadura que puede obstaculizar y ralentizar la producción sino también por su impacto en las cosechas. Los científicos han demostrado el efecto destructivo de las hormigas en las plantas especialmente en los brotes. Las hormigas de fuego han establecido una sorprendente alianza con los pulgones una plaga microscópica que se alimenta de la savia de la planta. Lo que ocurre es que las hormigas de fuego se sienten increíblemente atraídas por la ligamaza. La ligamaza es una sustancia viscosa y dulce que excretan las escamas de los pulgones y otros insectos. Consumen la ligamaza que les proporciona mucho azúcar y a cambio protegen a los pulgones y a otros insectos que generan ligamaza de las mariquitas y de otros depredadores. Hemos llegado a la conclusión de que ya que en Sudamérica son hormigas arbóreas y en los Estados Unidos no hay nada similar el tener de pronto acceso libre a la ligamaza es probable que haya tenido un papel importante en el éxito de la invasión de las hormigas de fuego. Es una situación en la que todos ganan gracias a la protección de las hormigas los pulgones se pueden multiplicar más y más la acumulación de ligamaza en las hojas bloquea la fotosíntesis y en algunos casos facilita el desarrollo de moho las plantas mueren en el sur de los Estados Unidos la cantidad y calidad de las cosechas ha disminuido de forma considerable El gobierno federal gasta anualmente más de mil millones de dólares en compensaciones por daños Siempre me ha resultado irónico los Estados Unidos somos una nación de inmigrantes y comprendemos la importancia de la inmigración para triunfar en la vida Sin embargo tenemos a una hormiga inmigrante que ha hecho más o menos lo mismo que los humanos para triunfar biológicamente en Norteamérica y las odiamos con vehemencia En la actualidad las hormigas de fuego se han apoderado de todo el ecosistema local amenazando gravemente su equilibrio Sanford Porter es director del Servicio de Investigación Agrícola en Gensville Florida está convencido de que uno de los parásitos de la Invicta es la clave para frenar la expansión de las hormigas de fuego Si vamos a Sudamérica descubrimos que allí el número de hormigas es la quinta o la décima parte que aquí En los Estados Unidos tenemos cinco o diez veces más hormigas de fuego que allí Si traemos a los enemigos naturales correctos podremos mantener baja para siempre la población de hormigas de fuego Aquí tenemos una dos tres cuatro cinco seis La Seudacteon Curbatus conocida también como mosca decapitadora es un parásito solitario presente en las zonas tropicales y templadas como el sur de los Estados Unidos Esta minúscula mosca apenas mayor que la cabeza de la invicta es diabólicamente maquiavélica Se sitúa cerca de la colonia de hormigas de fuego y elige a su objetivo Con el microscopio electrónico es posible ver las protuberancias curvadas que dan a esta mosca su nombre en latín Los ganchos curvados son estiletes que perforan la quitina de las hormigas En un abrir y cerrar de ojos la mosca decapitadora inyecta sus huevos en el tórax de la víctima Hemos traído unos pocos gramos de hormigas de fuego del campo y hemos liberado moscas dentro de la caja Cuando levantamos las tapas mientras vamos subiendo y bajando las tapas las hormigas corren de un recipiente al otro y mientras van de un recipiente al otro trasladando a su prole para intentar mantenerla en la oscuridad las moscas las atacan Cuando las hormigas de fuego se sienten amenazadas o perturbadas liberan un producto químico que avisa al resto de las hormigas del nido El problema está en que cuando lo hacen las moscas también pueden olerlo Comienzan a lanzarse en picado y se quedan suspendidas sobre las hormigas de fuego a dos o tres milímetros de ellas y en una fracción de segundo inyectan un huevo en el tórax de la hormiga en el cuerpo de la hormiga Cada mosca porta unos 200 huevos con ella y una vez comenzado el ataque atacan a una hormiga tras otra varias por minuto y les inyectan sus huevos Lo que ocurre a continuación es espeluznante Los huevos de la mosca decapitadora eclosionan y se convierten en larvas que se alimentan de los fluidos vitales del huésped La larva migra por el tórax de la hormiga hasta la cabeza su destino final Durante las dos semanas que dura la lenta migración de la larva la hormiga sigue viviendo con normalidad o al menos eso parece Cuando llega a la cabeza de su víctima le devora el cerebro para formar un capullo A partir de ese momento la hormiga deja de tener utilidad para la larva que secreta una enzima para decapitar a su huésped Ocurre algo interesante con estas moscas Cuando la larva comienza a crecer en la cabeza de la hormiga toma el control sobre el comportamiento de la misma Convierte a la hormiga en algo así como un pequeño zombie Las hormigas pasan a comportarse según lo que quiere la mosca y no según lo que quiere la hormiga La mosca hace a la hormiga ir hacia algún lugar de la colonia donde se sienta segura y la hormiga da vueltas buscando hojarasca o algún lugar donde morir Lo que ocurre en el laboratorio es similar a lo que ocurre en el campo En el campo la hormiga busca un lugar para morir porque es lo que la mosca o la larva quiere que haga la hormiga Una vez que las moscas decapitadoras han infectado a las hormigas el doctor Porter la reintroduce en su nido original Cada hormiga contaminada es un caballo de Troya que introduce el parásito en el corazón de la ciudadela En cuanto alcancen la madurez las larvas engendrarán una nueva generación de asesinas Estas moscas son agentes de control biológico autosuficientes Eso significa que una vez que se hayan establecido la población crecerá y se expandirá sin tener que liberar moscas todos los años y podrán ayudar con el control biológico mientras las hormigas de fuego permanezcan en los Estados Unidos En vez de utilizar insecticida el plan de los Estados Unidos es usar agentes biocontroladores Las moscas decapitadoras no distorsionan el equilibrio ecológico Cuando el número de hormigas crece las moscas se quedan sin alimento y mueren Para que la operación zombie funcione habrá que introducir entre 5.000 y 10.000 moscas en el sistema porque las moscas solo son eficaces en extensiones muy pequeñas Las hormigas de fuego sienten predilección por los hábitats alterados Los cementerios por ejemplo donde la tierra se remueve con frecuencia están llenos de nidos Sanford lleva a cabo sus experimentos en el cementerio de la ciudad de Gainesville Una de las cosas que resulta sorprendente de estas moscas es que aunque las hormigas de fuego llevan ya en los Estados Unidos 70 u 80 años reconocen a estas moscas como enemigos Es algo que está en sus genes Tienen una gran variedad de mecanismos de defensa contra las moscas Sabemos que las moscas han tenido un efecto importante sobre las hormigas de fuego porque han causado que cambie el comportamiento de ellas Esperamos que estos enemigos naturales puedan restablecer el equilibrio ecológico y que la concentración de hormigas de fuego en los Estados Unidos disminuya hasta los niveles de Sudamérica donde no son un problema Las hormigas de fuego portadoras de la mosca decapitadora son reintroducidas en el nido Por cada mosca que nazca habrá decenas de víctimas La generación de decapitadoras introducida en el nido por Porter ha eclosionado Las moscas están preparadas para atacar Las decapitadoras lanzan un ataque aéreo Las moscas aterrizan brevemente en el lomo de las hormigas y les inyectan un huevo en el tórax Las hormigas emiten una feromona de alerta que provoca el pánico en el nido Descontroladas por el miedo las hormigas obreras dejan de excavar y abandonan los huevos y las larvas La colonia cae en un estado de anarquía de consecuencias funestas para su existencia Las moscas son tan específicas para las hormigas de fuego que cuando estas se agotan simplemente mueren Estos enemigos naturales no erradicarán las hormigas de fuego de los Estados Unidos eso es imposible pero si es posible reducir la población de hormigas de fuego en un 80 o 90% y con que consiguiéramos tener aunque solo fuera la décima parte de las que tenemos ahora estaríamos mucho más tranquilos Aunque la solenopsis invicta haya sufrido un revés en su conquista de América a causa de las moscas decapitadoras la situación es diferente en otras partes del mundo ayudadas por el descuido del hombre las hormigas de fuego se han aprovechado de la explosión del comercio global después de invadir zonas de Asia las hormigas de fuego son ahora un problema grave en Australia El gobierno australiano calcula que los daños producidos por las hormigas de fuego pueden costar al país 43 millones de dólares Ross Wiley es un entomólogo de biosecurity una organización que se especializa en la lucha contra la invasión de hormigas de fuego desde que se descubrieron por primera vez en Brisbane Las primeras hormigas de fuego que conocemos aparecieron en Brisbane en 2001 y lo hicieron en dos grupos diferentes uno en el puerto de Brisbane y otro en la parte occidental de Brisbane se importaron de los Estados Unidos en unos recipientes de cerámica creemos que ese fue el origen los exámenes genéticos lo han confirmado los exámenes genéticos indican que nuestras hormigas de fuego proceden del sur de los Estados Unidos tanto de Texas como de Florida en septiembre de 2001 el gobierno de Queensland puso en marcha una campaña de erradicación equipos de especialistas rociaron la tierra con insecticidas adaptados para luchar contra la solenopsis invicta al principio la iniciativa parecía haber sido eficaz pero cuando se descubrieron nidos fuera de las zonas tratadas reinó la decepción las hormigas de fuego continuaron su avance aplicando dos estrategias que les permitían superar todos los obstáculos hay dos tipos de colonias hay colonias que tienen una sola reina lo llamamos monoginia y hay colonias que tienen varias reinas lo llamamos poliginia a las colonias con monoginia no les gusta la compañía de otras hormigas de fuego y tienden a vivir apartadas pero tienen reinas que son buenas voladoras capaces de volar normalmente unos dos kilómetros y puede que hasta cinco o diez kilómetros su forma principal de dispersión es por el aire cuando el nido tiene demasiadas bocas que alimentar las reinas recién nacidas tienen que marcharse y encontrar un nuevo territorio las obreras las siguen y así la hormiga de fuego nunca deja de expandir su territorio en las colonias en las que hay poliginia varias reinas se llevan muy bien entre ellas así que se pueden encontrar varios montículos en una zona pequeña que forman algo así como una super colonia no vuelan a mucha distancia las reinas no son buenas voladoras y a veces son incluso incapaces de volar por eso tienden a desplazarse a muy poca distancia del nido de los padres y se propagan lentamente el peligro está en que como tienen tantas reinas es muy fácil que el hombre las traslade en movimientos de tierra en diestos en cualquier cosa se las puede llevar de un lado a otro con facilidad así que en ese sentido son un poco más peligrosas en lo que respecta a su propagación una colonia con varias reinas es lo que Roswilly llama poliginia un nido puede tener varias decenas la única función de la reina es poner huevos puede haber hasta 90.000 reinas por hectárea en un territorio colonizado por la solenopsis invicta teniendo en cuenta que una reina pone 100 huevos al día la población puede aumentar en 9 millones cada día este abrumador poder para multiplicarse es la pesadilla de los científicos usamos la genética para determinar si se trata de una colonia con monogenia o con poliginia si se trata de una colonia con poliginia buscamos sus huellas porque sabemos que han tenido que transportar hasta ahí material de otro sitio hacemos que nuestros inspectores rastreen para ver si pueden localizar el lugar del que procede esa colonia con poliginia si lo localizamos procedemos a matarlas cuando un explorador descubre una colonia que no estaba censada marca su posición geográfica con un GPS la localización transmite una base de datos que permite un control preciso de la zona los exploradores toman algunas muestras de la zona que serán analizadas por los expertos en genética del laboratorio de Brisbane los análisis determinan si la colonia es monogínica o poligínica como las colonias poligínicas se reproducen más rápido son las primeras en ser destruidas ahora estamos combatiendo a la tercera y última población los exámenes genéticos nos pueden decir si hay algo más en el entorno alguna población que no hayamos descubierto hola hola Ross ¿habéis terminado de recoger muestras? si las estábamos analizando ¿habéis acabado? ya están todas como ves es un nido poligínico los análisis genéticos indican que de momento parece que estamos ganando la batalla o al menos dominando a las hormigas porque los análisis indican que se está reduciendo la diversidad genética de las hormigas y eso puede tener como resultado una reducción en la capacidad de las hormigas para sobrevivir no podrán adaptarse tan bien como lo hacían antes el éxito de Australia está basado en el control sistemático de Brisbane y la zona que lo rodea a diferencia del enfoque cauteloso de los Estados Unidos la política australiana ha sido tomar grandes medidas invertir de inmediato cientos de millones de dólares en la lucha contra la hormiga de fuego se emplea una cámara de imagen térmica fijada a un helicóptero para detectar nidos a 150 metros de distancia por primera vez en la historia de la invasión se están usando detectores a distancia para localizar y destruir al enemigo oculto bajo tierra usamos los sensores a distancia para determinar la forma de un termitero cada termitero tiene una forma particular tiene su firma térmica propia en invierno se calienta y en ocasiones llega a estar 20 grados centígrados más caliente que la tierra circundante la idea es que si podemos adelantarnos a las hormigas si sabemos dónde está el límite de la infestación podremos empezar a tratarlo desde fuera iremos por primera vez por delante de ellas y podremos entrar en su territorio para matarlas la ventaja para el programa es que desde el aire podemos cubrir territorios muy extensos con un sensor remoto podemos cubrir 750 hectáreas al día que es mucho más de lo que podíamos hacer hasta ahora con equipos de gente en tierra quizá resulte sorprendente pero en un país del tamaño de Australia la detección a distancia cuesta casi cinco veces menos que los métodos clásicos de búsqueda las imágenes tomadas por las cámaras se analizan con un programa que permite una localización todavía más precisa con esta tecnología podemos hacer en un par de horas lo que con un equipo de tierra nos llevaría dos o tres días la rapidez es algo fundamental y esto nos permitirá hacer lo que necesitamos hacer adelantarnos a las hormigas ¿cuál es el plan de ataque? esto lo sobrevolamos ayer una vez localizado el nido comienza el ataque no se debe dar ninguna oportunidad a las hormigas de fuego de que formen nuevas colonias Ross Wiley supervisa los detalles finales del plan de erradicación el propósito es rodear el nido y evitar que sobreviva alguna de las reinas se envían a la zona vehículos con productos tóxicos lo que vamos a hacer es inyectar directamente en el nido vamos a clavar inyectores alrededor del nido para cerrar todos los túneles de alimentación y que las obreras no puedan ayudar a escapar a la reina una vez que hemos evaluado el nido rociamos toda la zona e inundamos el nido luego controlamos las zonas de acceso y tratamos el nido con productos químicos una vez acabado el proceso usamos vehículos todoterreno para poner cebos por la zona es una precaución por si ha escapado alguna reina los tóxicos son muy eficaces y acaban con el nido por completo los exterminadores esparcen gránulos a los que llaman pastillas alrededor de cada nido las pastillas están recubiertas de una sustancia que agrada a las hormigas las obreras llevan de inmediato las pastillas al nido y se las comen la reina naturalmente participa en el festín el producto activo de la pastilla se propaga lentamente por su cuerpo en pocas horas la reina queda estéril incapaz de reproducirse la colonia la colonia está condenada a la extinción es la solenopsis invicta invencible solo de nombre además de los estudios genéticos de los que hemos hablado y de los sensores a distancia la otra herramienta en la que tenemos muchísima confianza es la conciencia de los ciudadanos algunas de nuestras estadísticas indican que en la región de Brisbane por ejemplo el 97% de las personas del sudeste de Queensland es consciente del problema de las hormigas de fuego aproximadamente el 50% de las personas dicen que miran en sus jardines buscando hormigas de fuego y nos lo notifican si ven algo sospechoso otra estadística que nos da ánimos es que en los últimos tres años el 69% de los hallazgos de hormigas de fuego en el sudeste de Queensland los han hecho los ciudadanos hola a todos me llamo Amanda y soy de Biosecurity de Queensland ¿cómo estamos hoy? bien estupendo hoy he traído un invitado muy especial ¿un perro? un perro exacto buen chico acá siéntate buen chico oh buen chico a los escolares de Queensland se les informa de los peligros de las hormigas de fuego sus conocimientos beneficiarán a toda la economía proporcionamos formación a varias empresas para que puedan tener su propio servicio de vigilancia de hormigas de fuego para hacer ese trabajo necesitan preparación así que damos unos 200 cursos al año para profesionales de este campo y público en general ponemos mucho esfuerzo en lo que llamamos colaboración ciudadana estamos luchando contra la hormiga aquí pero siempre hay nuevas incursiones y pueden tener lugar en cualquier parte de Australia tenemos que estar muy atentos a cualquier actividad como el traslado de ganado que pueda transportar a las hormigas de fuego no permitimos que salga nada de la llamada zona restringida en todos los puertos de entrada cualquier carga que pueda transportar hormigas de fuego es puesta en cuarentena en Brisbane los perros han sido entrenados para detectar hasta a 40 metros de distancia las feromonas que emiten las hormigas el asunto de si las hormigas de fuego son o no una plaga de si estamos hablando como científicos o como empleados del gobierno es controvertido hay muchas especies cuyo destino depende totalmente de los humanos corriones ratas ratones yo personalmente no creo que sean una plaga se trata simplemente de una hormiga más otra criatura que ha encontrado una oportunidad creada por los humanos y la ha aprovechado no es una guerra es ecología pocos países cuentan con material para hacer frente a semejante invasión y menos todavía tienen el presupuesto necesario para hacerlo y según estudios recientes la mitad de la superficie de la tierra podría ser colonizada por las hormigas de fuego la solenopsis invicta está muy lejos de disminuir su ritmo de invasión en los puertos de todo el mundo hay barcos atracados en los muelles esperando a que los pasajeros suban a bordo en los puertos no es un parque de asustos así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.